señores esto ha sido mucho todo lo que se ha comunicado lo que está pasando en el entretenimiento sobre todo por la trifulca por el embrollo que se armó entre casimira e ingrid jorge la hija de la tora la tora el día de ayer luego de paso todo eso hemos visto varios vídeos tanto primero un comunicado que aquí lo expresamos donde explicó que desvinculaba casimira y que no aprobaba la acción de ingrid pero mucho menos la acción de casimira y también como madre salió en defensa de su hija pero la tora dice que su hija en un momento le deseó la muerte escuchemos este audio de nuestra claudia pérez de la señora claudia pérez la tora que también se hizo referencia a la defensa a la defensa de casimira porque también defendió a su hija y dijo espérate yo te dije que le intimara pero no que me diera golpe pero escuchemos lo que dijo claudia pérez tengo que meterme no por ingrid porque algunas veces señores quisiera decir tantas cosas que por sus hijos no lo haría porque amo esos dos niños pero ingrid no entiende no escucha no le importa sus hijos no 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 ella no tampoco yo le importó nada cuando ella sabe que yo soy su proveedora y cuando ella sabe que yo he agarrado y he tapado todas sus cosas no por hija sino por sus dos niños dos niños que son excelentes niños y son súper dotados oye esta tipa Dios le manda a vos niños súper dotados y no entiende y esa muchacha no entiende en qué posición ella está tú de ingrid jorge mi hija tú no estás para bregar con chopos y rastreros porque tú tienes lo tuyo lo que pasa que tú no le quieres dar valor a lo tuyo muchas veces un día mi hija me deseó hasta la muerte que ahora me muriera me escribió y yo le he perdonado todo eso a ella ojalá te muera me dijo un día porque estaba enchulada con Amelia Alcántara cuando tenía la enchule con Amelia que ella se bajó un día a vocearme de todo con Amelia pero qué pasa al final yo soy la que tengo que venir a resolverla porque la sangre pesa más que el agua entonces si hay gente que no lo entiende eso y casimira se pasó de la casimira se pasó de la raya eso continúa y ella también sale en defensa de su hija ante casimira pero aquí claudia hizo como una radiografía de de quién es ingrid jorge qué opinión te merece tamara esto que acaba de declarar la tora yo pienso que ella tiene toda la razón con respecto a ingrid ingrid tiene todas las condiciones para ser una persona exitosa para estar tal vez en otra posición ante la sociedad pero cuando tú vas a tener una mascota tú tienes que saber cuál más cuál mascota comprar porque tú agarras a un cerdo tú lo baña lo enjuaga lo es perfume y cuando cuando el cerdo tú lo suelta se revolta en el lodo entonces hay una frase que dice el cerdo busca el lodo y eso es lo que pasa con ingrid ella tiene todas las condiciones una muchacha inteligente profesional pero es ratrera hay casos y cosas en este caso que tú escuchaste esta opinión mi queridísima jenny blanco qué qué piensas tú de esta madre que acaba de expresar esto de su hija no sé amelia no a ti jenny va a correr jenny va a correr mi cámara por favor ella le pasó la bola ay pidió la cámara esta pellica aquí no me pregunto la abuela y ella viene para acá para mí de nuevo pero tranquilo pero tranquilo pero tranquilo es que es un tema muy complejo es que amelia y yo mi amor un complemento un complemento sí pero el nemesis el nemesis qué opinión te merece eso ay dios mío yo estoy ah estoy gaviando ok estoy de acuerdo con tamara ingrid jorge es una chica con muchas luces con muchas cualidades con muchas condiciones para ser una gran comunicadora de esta generación entiendo que tal vez en algún momento han sucedido circunstancias situaciones pero yo pienso que igual para ella pueden haber otras oportunidades de que ella pueda reivindicarse muchas cosas tú crees que que haya forma de reivindicación de parte de ingrid brian óyeme hoy la tora llamó al programa también y dijo di que no porque yo le estaba preguntando a la cédula para que entonces casimira le ponga la orden se la mande con un aguacil etcétera etcétera la tora siempre ha estado mediando para que a ella no se dieran golpes pero se dio a más eh lamentablemente el caso pero veo una ingrid que no debió llegar a eso o sea ella no debió bajarse a ese nivel de los golpes de el maltrato la casimira también casimira no debió tampoco entrarle ahí a Ingrid entiende y di que con un spray di que pimienta nada de eso no debieron llegar a eso porque si la tora estaba ayudando a casimira a buscarle la cédula para que le lleve el acto de aguacil y todo eso tal vez casimira quiso marcar un ante y un después pero el amor de madre siempre va hasta ahí se le maltrató a la hija ya la tora se echa para atrás en ayudar a casimira y ya apoya a su hija entiende pero eso está muy lamentable que su hija le desee la muerte con y ese tipo de cosas está feísimo son cosas en discusiones calientes a tu madre por más que tú estés caliente tú no puedes desearle la muerte por más hija puto que sea tu mamá porque es tu mamá y gracias a tu mamá tú eres quien eres exacto claro entonces ¿qué te parece esta situación Ana Carolina? míralo ahí Ana pero está fácil realmente lo que pasa es que este es un problemita como que me tiene como un poquito en shock porque tú entras a Instagram y solamente ves eso y me tiene un chin como ya agobiada agobiada gracias Amelia mi amor entonces entiendo que que Ingrid se le fue la mano se le fue la mano con casimira no es que casimira es un cachú obviamente ella ataca a todo el mundo pero yo siempre evito el trabajo de casimira y casimira siempre ha respetado los niños y los hijos bueno es lo poco que lo de Ingrid ella atacó a Ingrid con su sí sí tengo entendido es verdad hay que le dijo pero aclárenme un poco no lo vamos a repetir no 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 pero hay mucha gente que no saben como yo no 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 pero es que si yo lo repito es como que yo lo tuviera comentando no pero también eso le ayuda a Ingrid no por el comentario que Ingrid hizo de la hija de casimira no 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 es que es que le van a afectar a los niños mira vamos a escuchar algo la gente ha interpretado el comentario de Ingrid a la hija el comentario no fue a la hija involucra a la hija pero el comentario es a la madre exacto criticando a la madre la gente tiene que entender lo que pasa es que para hacerse la víctima exactamente la gente dice exacto pero no te están atacando a ti vamos a estar claro si yo digo voy a poner el ejemplo con Tamara si yo digo no Tamara esa misma la que pone a que Amelia esté con su esposo yo hablé de Tamara pero él también mencionó su hija no pero no 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 estoy justificando porque si yo te digo a ti por ejemplo que tú eres mala con tu hija yo no le estoy diciendo nada a tu hija es a ti bueno el ejemplo más claro si yo te dije tú tú le diste una galleta a Lizy y entonces tú vienes para hacerte la víctima no me mencione a Lizy no yo te estoy diciendo a ti que tú fuiste mala con Lizy exactamente es la idea en este caso que tú has escuchado ves todo lo que está pasando en las redes sociales ¿qué opinión te merece esta situación? mira esta situación está muy difícil ¿sabe por qué? porque estas son los tipos de personas que están en las redes y cuando ven personas que están creciendo dicen este nuevo talento y lo otro pero estas son las personas que se andan ridiculizando mira como hubo ese pleito ese pleito se ve de mujeres rastreras de mujeres de barrio barrioteras de que te llega con gas pimienta el tema de que Ingrid eso no se le quita de que Ingrid es una mujer muy talentosa pero ese tipo de forma la hacen bajar de nivel porque ella no debió disponerse de esa forma se pasó de la mano en verdad de desearle la muerte a su mamá yo soy una persona que con lo que es mis hermanos y mi mamá son sagrados yo no dejo que nadie me lo toque porque yo puedo tener cualquier tipo de discusión con mi mamá pero desearle la muerte más nunca porque yo siempre me acuerdo de cuando todo lo que ella o sea ha pasado conmigo o sea el punto de que ella le desó la muerte a su mamá no lo veo bien yo creo que eso no está bien y que ella ella las dos por lo que pude ver la tora cuando fue invitada aquí al programa tienen un carácter súper fuerte tienen que coger psicología o sea psicoterapia terapia y sentarse y tomar una terapia de madre e hija para poder entenderse tú sabes que la mayoría de las entrevistas que da la tora nunca la suben porque aquí también suben no en varios programas ella ha ido y da entrevistas y siempre la tumban la de Manolo la tumba es que hay casos y cosas en el caso tuyo Amelia en las aceleraciones que hizo la tora la tuvo que bailar el nombre del amor si como siempre mira tú sabes que ese es un tema muy complejo y no es un tema reciente es un tema de años entre ellas dos lo que si tora que se puede malinterpretar cuando tú dices que Ingrid te dijo un día que ojalá que te muera cuando estaba en complinco enche conmigo y ahí dice entre las dos me dicen de todo algo así yo nunca a usted le he faltado al respeto ni público ni en privado nunca porque yo soy el tipo de persona que tengo códigos yo respeto lo que son las madres mayores las madres mayores y Ingrid y yo en su momento fuimos amigas y yo en su momento le tomé mucho cariño y por ese cariño siempre le he mantenido como ese respeto a usted de hecho usted ve que usted de mí agarra y dice yo nunca le he contestado nunca y todo ha sido a base de respeto entonces a veces uno dice cosas que se pueden malinterpretar porque ahí puede dejar entre dicho como que fuimos nosotras dos que estaban faltando el respeto a usted se lo faltó a su hija no yo yo no soy así esa es mi opinión y también sobre ese tema de Ingrid y su mamá a final de cuentas ella es su mamá ella baja la pan de su hija ella puede estar aquí ya decir que Ingrid una desgracia que no ha querido superarse que lo otro pero ahora no es que vea la hija jodida el amor de madre todo lo perdona y todo lo soporta eso es cierto solamente una cosa que se parece a Dios y es el amor de Dios hacia nosotros y es el amor de una madre hacia sus hijos soy incomparable ahí definitivamente no me gusta ni siquiera mucho opinar porque eso es un plato totalmente aparte ahora bien si yo hubiese tenido la preparación que tiene Ingrid si yo hubiese tenido una madre con la posición que tiene la Tora a mí había que en este país porque yo fuera doña Amelia estuviera bien posicionada pero lamentablemente todo el mundo no es igual que ella tiene la oportunidad y no no le da ese calor ni esa importancia sin embargo vemos otra persona que carecemos de preparación de venimos sola de abajo sin un soporte una madre que esté bien pimpiada verdad con buena posición que tú tienes al contrario salito adelante tú y saca y ayuda a lo tuyo que es todavía más complicado pero cada quien le da Dios le da a cada quien lo que entiende gloria a Dios y quizás de una persona que ella no lo espera ella necesita escuchar Ingrid darle caso a tu mamá mi amor tú tienes muchas condiciones deja de ser así deja de seguirte revolcando en el lodo sal a camino que tú tienes todo para tú triunfar y ser alguien importante y te estás desperdiciando en todo esto también la Tora dice no sé si ustedes se dieron cuenta la Tora dice en un video donde dice que Casimira a veces Casimira no toma la llamada que ella no es como Casimira que sale a da golpes que ella anda almada entonces ya definitivamente yo entiendo que ese es un problema que está cogiendo otro tipo de rumbo yo creo que aquí nos vamos a armar todos entonces yo entiendo que lo mejor sería como de que ojalá ellas puedan llegar a un acuerdo ya sea una fiscalía tú no me mencionas yo te menciono tú no pasas donde yo estoy yo tampoco y que todo quede ahí porque a veces el problema comienza pequeñito y cuando tú vienes a abrir los ojos el problemón que tú tienes encima no es chiquito entonces yo entiendo que definitivamente ojalá que eso quede ahí que eso no vaya mayor lo que yo no entiendo es porque casimira trabaja con la tora es amiga de la tora y este problema llega a este nivel si esa es una cosa que yo también me he preguntado porque ella nunca pensó yo creo en la tora ella no se midió no no pensó en la tora ella no se midió para arrastrar pero casimira hay algo que ustedes no han visto casimira le ha entrado a un grupo de gente yo le empiezo leyendo lo primero miren casimira puso cuéntame en el fita que a mí lo que me daría vergüenza es otras cosas avísame si hay que entrar en detalles lo que a mí nadie me puede decir es tata vira lata y lo demás tú me avisas si la prendemos tú sabes que ella está equivocada porque ahora ella le quiere entrar a todo el mundo porque no estamos de acuerdo con lo que ella hizo y no vamos a estar de acuerdo con lo que tú hiciste mamita si tú quieres sacarle el otro poder solo a todo el mundo no está bien que tú vayas al trabajo de Ingrid a darle golpe mi amor no está bien y echarle esa cosa picante fue un spray de pelo fue un spray de pelo fue un spray de pelo de los go to be ella no sabe la alegría que pueda tener esa mujer eso no es menos señores y la mordida que le dio a la pobre Ingrid me dijeron a mí que fue a ponerse una vacuna antitestánica esta mañana entonces porque no estamos de acuerdo con eso y porque te dijimos que eso no está bien entonces tú tienes que atacar ah no pues mira pues atacame mi amor no está bien mira la mordida de gato matan cuidado si no me informaron a mí que supuestamente fue esta mañana pero te voy a decir algo estoy de acuerdo con Tamara en esto y cabe destacar aunque somos un programa de variedad que también nos dedicamos a la farándula realmente casi mira todo el que le ha dicho que no está de acuerdo con eso que ella hizo ella le está entrando casi mira tuvo no mal lo que sigue o sea tú sabes lo que tú proferir decir que tú tienes tus hijas bien educadas que psicóloga que esto entonces tus hijas tienen que tener vergüenza de lo que tú acabas de hacer y del mediatur que está haciendo casi mira para hablar y que le va a dar y que donde le encuentre le va a hacer espérate espérate oye entonces a mí realmente me causa urticaria a los padres que vienen diciendo no porque mis hijos son buenos pero tienen una conducta exacerbada y le estoy hablando yo que soy el papá más criticado de este país por ser pájaro ay no 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 vamos a estar claro en esa se me metió un amelia yo soy el papá más criticado porque soy maricón pero sin embargo a mí no me han visto ni entrando a la trompa una gente ni fajándome en una esquina ni haciendo tollo ni toda esta beligerancia y todo esto y parate entonces casi mira ahora está que le responde a todo el mundo le quiere dar a Alexandra MVP mencionó ya a Taisaura a Nelf a todo el mundo porque simplemente lo que tú hiciste casi mira no estuvo bien le faltaste entraste le faltaste respeto a esa muchacha en su trabajo ahora espérate conchole mira no te vamos a quitar la parte de que se pasan contigo de que estuvo mal que Ingrid hicieras acusaciones de tu hija muy mal eso no se puede quitar eso estuvo terriblemente mal muy mal pero espérate tampoco es que ella ella le dijo eso y que Casimira es una pobre inocente mariposa y la acusación no fue a la hija fue a Casimira y que tengo entendido que supuestamente no sé pero yo tenía mucho tiempo que no seguía Casimira comencé a seguir ahora en esos días no sé si me ha aceptado bien que Casimira supuestamente había hablado de los hijos de Ingrid a mí no me consta porque yo no lo sé pero es lo que yo escucho que se ha dicho entonces si es así que tú tocaste esa tecla y ella te la tocó a ti pues peor todavía que tú fuiste a hacer eso porque por ejemplo si yo vengo y te digo algo personal a ti y tú me mencionas la galleta para atrás yo tengo que quedarme callada porque te mencioné algo también a ti que te duele ah si yo no te lo mencioné a ti y tú me lo mencionas no desgraciado ah exacto eso es lo que yo digo que yo no estoy entendiendo porque que se dijeron las dos entonces por qué tú te sientes tan ofendida cuando tú también has ofendido lo que yo no entiendo es que si la tora ama tanto a sus nietos porque permite que Casimira trabaje con ella donde ella dijo algo no adecuado de sus nietos hay que ver si ella le pidió disculpas le dijo mira yo hice esto me dejé llevar por el momento no va a pasar de nuevo hay que ver pero Ingrid no lo aceptó entonces no lo que pasa es que mira la tora narraba que ella si trató de mediar entre Ingrid y Casimira y estaba ayudando a Casimira a que por ejemplo la demanden por ejemplo a hacerle todos los papeles nada más faltaba la cédula dice ella hoy dijo en Jessica un punto que nada más faltaba la cédula y que estaban tratando de contactar a Ingrid para mandarle la cédula para que le manden el acto de aguacil y todos los papeles adecuados le puso un abogado la tora a Ingrid y pues la tora se pasa si no y le puso de todo o sea se la puso a huevita a Casimira pero parece que Casimira dijo yo no voy a esperar y exacto y se desesperó y le entró entiende pero la tora si estaba buscando media conclusión compañeros ¿qué va a pasar en este caso? no un caso más de farándula porque si ninguna se constituye y va y pone una demanda civil no va a pasar nada es una cosa y discúlpame no te estoy diciendo nada malo pero se han ido por encimita a las cosas y no analizan bien todo el mundo está diciendo que la farándula ha cambiado que mira esto no es cuestión de farándula esas dos personas tienen una relación interpersonal o sea que va fuera todo lo que causó este revuelo se suscitó fuera de los medios y fuera de la farándula esto no tiene que ver con farándula esas son dos personas que se relacionaron tuvieron un problema en privado o interno cosas que pasaron entre ellos y esto terminó aquí pero esto no es farándula deja en su campo no mira estoy de acuerdo contigo con eso me voy a la pausa señores es muy cierto lo que dice Tamara que bueno que lo mencionas porque me hizo recapacitar inteligente estamos no hay que decir el bochinche inició de algo interno entre ellas dos y lo llevaron a redes sociales y de redes sociales se fue a la trifulca pero redes sociales no farándula no farándula no fue a la televisión porque además se lo quieren pegar uno a la farándula no 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 fue así es verdad es verdad nos vamos a la pausa siempre con más no 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 Gracias.